Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, afirma que este sector tiene alguna inseguridad de lo que va a suceder. Enero es un mes lento, por lo que hay una incertidumbre que va a pasar después del 20 que se comienza a reactivar la economía. El sector pues efectivamente tiene, digamos, algunas situaciones de inseguridad acerca de lo que va a suceder en el país. Sí, evidentemente el mes de enero históricamente siempre es un mes un poco lento en su actividad económica, eso ha sido histórico. Así se está comportando, como ha estado siendo en todos los años anteriores. La incertidumbre es qué va a suceder, digamos, después de los primeros 15, 20 días del mes de enero, porque a partir de esa fecha generalmente se empieza a reactivar la actividad en el sector, lo cual no se sabe hasta este momento porque no se conoce en qué rumbo va nuestro país, no se sabe cuál va a ser, digamos, la situación sociopolítica que vamos a atravesar en este año y ante esa situación, inclusive muchos compañeros me comentaban que los pasajeros comparten con los taxistas también ese nivel de incertidumbre que hay y que todo el mundo espera, pues, que de alguna manera haya un entendimiento en el país que permita que el país se reencauce y que podamos todos trabajar en función de mejorar nuestras condiciones económicas y, por supuesto, eso se generaría, ¿verdad?, una reactivación del país. Sin embargo, todavía no se es muy claro qué es lo que va a acontecer. Se habla de muchas cosas, de reformas electorales, se habla de la participación de la oposición, se habla de que el gobierno va a acceder o no va a acceder, digamos, a que se hagan estas reformas y todo eso, pues, son temas que están cotidianamente conversándose entre los usuarios, los taxistas. Almendares afirma que han solicitado una reunión con el representante de IRTRAGMA ante la falta de control. Bueno, hemos hablado en varias ocasiones con el director tratando de ver si podemos tener una conversación, una reunión para ver si podemos en una etapa de entendimiento encontrar, digamos, alternativas conjuntas para mejorar el funcionamiento del sector. Recordemos que al final, si hay desorden, si hay una situación de inestabilidad en el sector, esto va a tener como consecuencia un deterioro de la calidad del servicio a los usuarios y la calidad gira en dos sentidos, en la calidad de las unidades y en la calidad de la atención, pues, porque de alguna manera la gente muchas veces habla, el taxista aquí, el taxista allá y tal vez es un taxi ilegal, ¿verdad?, o evidentemente que a falta de control también eso implica que haya muy poca interés de parte del concesionario de invertir en la mejora de sus unidades. Noticias 12, Darlene Tellez.